Vitex es un nuevo exchange que está iniciando en este comercio de criptomonedas y que va a ser la novedad en cuanto a exchange por su diferencia me llamo Nelson Ortiz y hoy quiero que me acompañes en este vídeo que voy a hacer en cuanto a vamos a hablar sobre este exchange nuevo Vitex que trae algo grande y marcará la diferencia en cuanto a otros exchanges por lo tanto quiero explicarte y hablarte sobre este tema y quiero que me acompañes porque voy a aperturar mi hace mi registro de mi cuenta y de paso guiarte como es el proceso para que tú lo hagas Vitex es un intercambio descentralizado multicadena con su propia cadena de bloques y es un exchange descentralizado Vitex es un exchange que apenas se está iniciando es nuevo por lo tanto pues el volumen de que lo que se mueve pues no es mucho pero la diferencia de este pues es que es un exchange pues descentralizado y multicadena que esto es lo que pues pocos exchange se mira esto ellos han creado su propia su propia cadena de bloques o mejor su propio protocolo que ellos mismos han creado y que se llama pitío pero igual ya te lo estaré analizando por lo tanto lo que yo quiero hablar es que la diferencia de esto es que al hacer un exchange multicadena lo que hace y que tenga su que sea descentralizado es que realmente se va a manejar lo que es sus propios su propia moneda y con esto que ellos han creado pues lo que hace es que lo que hace es que se podrá intercambiar la moneda por cualquiera otra red por ejemplo si estamos hablando de bitcoin lo que podemos hacerlo es de una vez pasar a otra red digámoslo trs 20 o tc o es marcha y esta diferencia lo que hace es que al ser un un exchange descentralizado y multicadena lo que permite es que podamos nosotros con su con su red que de con su cadena de bloques y red que han creado pues nosotros podemos intercambiar cualquier cripto moneda a otra red tenemos las monedas en una red de smart chain y eso lo que hace es que hay en otras palabras tenemos es una moneda un toque en sintéticos y el valor solamente de esa moneda lo tenemos ahí pero acá la diferencia es que al ser un al hacer una red descentralizada y multicadena lo que nos permite es que podemos realmente si tenemos la moneda y que la podemos intercambiar con cualquier otra moneda y a cualquier red si lo que a eso marcaría la diferencia hacer una chain descentralizado y pues multicadena que esto se echen pues es raro el que trae esto por lo tanto es que este chip va a tocar la marca de una diferencia por este concepto si de ser multicadena y analicen estudien este 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 tema más porque realmente a veces estamos como equivocados cuando analizamos y decimos que tenemos bitcoin en una red y lo que hacemos ahí lo que tenemos ahí es solamente el valor de un bitcoin o sea es algo sintético por lo tanto al nosotros tener un bitcoin en una red de estas lo que hacemos es tener realmente el bitcoin si la moneda real por ese punto este chain creo que va a tener una diferencia a los demás en que hay bitex ha creado su propio token bx bx se llama su propio token y está pues recién salido al comercio bueno ha creado su propio token bx que está operando con la red de vainas smart chain aquí está con bnb bx bnb apenas ha iniciado al comercio bueno un precio bajo por lo que diría que está pues bueno para invertir bueno vamos a ver su web para ver papel blanco de este chain y quiero enseñarte mire la red que ellos o el protocolo mejor que ellos han creado se llama pitio ellos mismos han creado este protocolo por lo que le hacen que con este protocolo pues puede hacerla el intercambio de todas las monedas sin importar la red aquí está enseñado este técnicamente aquí está explicado igual se la dejaré en la descripción del vídeo esto está en inglés pero ahí le dan un estudio un análisis más a fondo de acuerdo y aquí está pues el roadmap que ellos están explicando en proceso lo que se va a hacer dice que publicarán su token en enero va a sacar su token que ya está creo que eso salió hoy o ayer mejor que salió ya comercio está el token en este en febrero lo que van a hacer es sacar su van a ser para que van a sacar este staking para su token bx a ver dice que en febrero también van a lanzar lo que es el launchpad para todos los que manejemos está este token pues podemos entrar en el lanzamiento de más toque que va que van a empezar a lanzar este exchange y pues en otros exchange launchpad en lo personal me ha ido muy bien he generado ganancia y esto no es que sea tan riesgoso que digamos y se invierte muy poco y se obtiene buena ganancia por lo tanto creo que esto va a hacer algo muy beneficioso lo del launchpad que lo van a sacar en febrero y también que estamos entrando en un en un token de propio exchange y yo creo que si analizas los tokens de los otros exchange que han salido a comercio han tenido buen acogimiento en el comercio y por lo tanto podría ser una oportunidad claro que hay que tener en cuenta que esto es de riesgo de riesgo porque al iniciar un token puede ser muy beneficioso o cotamoyen puede ser riesgoso porque no se puede mirar grandes ganancias y entonces puede ser se puede mirar precios negativos de acuerdo por lo tanto te recomiendo que analices bien antes de hacer la inversión porque te claro que yo no soy un asesor financiero solamente te estoy guiando a lo que yo estoy haciendo con mi capital y en este caso pues es lo que voy a hacer voy a aperturar cuenta en este chain y voy a invertir en este token pero y por qué porque está primero en un precio muy bajo lo segundo porque se va a van a sacar esta oportunidad del launchpad y esto se puede generar buena ganancia y lo otro pues que también a futuro pues este toque puede tener un gran valor por lo tanto si vas a invertir analiza bien y toma tus propias condiciones bueno acá dice que en marzo van a sacar van a sacar su cartera compatible con otras en otros blogs change van a sacar su propio ntf y bueno aquí te daje todo esto para que lo analices lo estudies iniciosamente y tomes tus propias decisiones en cuanto a este no dicen que pues que va a estar iniciando en este comercio de cripto monedas y que aparte de todo pues que va a traer su propio token bx cuando se inicie la sección del launchpad que va a ser en febrero pues este esta plataforma va a traer pues imagínate por proyectos con la red de cardano de poligón veces de que es vaina se marcha en y trs 20 que es la la red de ethereum y otras bloques en dice de acuerdo voy a voy a traducir esto así eso bueno este es el equipo que está liderando este exchange están con hombres muy claro con su foto que esto es bueno con su red social para que le podamos contactar por eso acá están otros dirigentes más con su twitter bueno pues ahora lo que voy a hacer pues es registrarme apertura a la cuenta en la descripción del video te estaré dejando el link para que apertura es cuenta y si es de tu agrado si es de tu agrado si es de tu si es de tu agrado si te llama la atención este exchange pues nada vamos a ver acá bxutti está así ya está en comercio este token y pues mira la gráfica pero igual está a un valor muy bajo igual voy a tomar mi propia decisión y yo voy a invertir en esto y nada voy a correr mi propio riesgo porque pues si no deja de tener su riesgo al ser un token nuevo y pues estamos en un exchange que es nuevo también yo tomaré mi propia decisión y arriesgaré lo que yo creo conveniente para arriesgar a esto y eso mismo te recomiendo a ti invierte lo que lo que puedas arriesgar de acuerdo no vas a para que no vas a perder estabilidad financiera de acuerdo bueno por lo tanto pues para registrarnos pues vamos a ir acá donde dice registrarse acá este en este registro vamos a colocar aquí el correo electrónico aquí voy a colocar mi correo electrónico acá colocaré una contraseña en esta parte acá confirmaremos la contraseña de nuevo y daremos confirmar código de ubicación nos han enviado un código ubicación al correo que hemos registrado por lo tanto vamos a ir al correo ya lo tengo voy a pegarlo y le voy a confirmar luego aquí nos van a llegar unas palabras unas frases semillas estas frases semillas las tenemos que guardar muy bien porque son palabras importantes por si de pronto llegas a perder tu contraseña pues con estas palabras serán las que podrás recuperar esa clave y con estas semillas o con estas palabras son las que puedes tú recuperar la clave de acuerdo por lo tanto te recomiendo que las guardes no en tu pc tampoco las subas a la red en la nube te recomendaría que las guardes en una parte muy segura fuera de la red de internet de acuerdo por lo tanto voy a tomar notas sobre ellas ok luego de las guardas le vamos a dar en tengo la copia de seguridad hecha le vamos a dar en confirmar y bien ya está creada la cuenta luego de que ya tengamos la cuenta ingresa estamos dentro de nuestro de nuestra cuenta aquí vamos a ir a balance y en balance pues lo que nos va a salir pues es en cero porque no tenemos este nada pero aquí que hay que tener muy muy en cuenta esto porque si tú miras aquí hay dos hay dos y usted y usted y usted que hay que ten muy en cuenta en cual vas a hacer la transferencia de acuerdo porque este 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 se mueve por la red de trs 20 que es la de exterior por eso ten muy en cuenta para que no te vas a confundir con este teter que es la de bsc o sea vaina smart chain vale por lo tanto para hacer la transferencia pues o fondear esta cuenta ten muy en cuenta este paso de acuerdo y como se transfiere pues a mirar aquí a ver cómo depositar se dice a ver depositar acá está la dirección de depósito pues se copia dice por favor vaya a estudiar ver proceso consejos no depositar ningún otro activo digital excepto y yo es de ti de vainas smart chain en la dirección de encima depositar en la edición de encima requiere confirmaciones de total de redes monto mínimo de 20 dólares ya que lo mínimo que tenemos que enviar son 20 dólares no podemos enviar menos de 20 dólares porque se podrían estar perdiendo de acuerdo entonces ten en cuenta este punto por lo que si vamos a transferir como mínimo debe ser 20 20 dólares y por la red de en este caso pues la de bsc que es vainas smart chain entonces eso le vamos a confirmar ya que si enviamos por esta red la de trs 20 pues al ser una red la de terión es muy costosa no recomiendo que hacer transferencia por esta porque en comisiones cobran demasiado una de las que recomiendo tal vez que sería más factible sería la icon a ver abrimos abrimos dirección de depósito y pues aquí el mínimo está en uno en 0.001 una presión de la icon es es la mínima que podemos depositar a este hecho en bitex con yo creo que es que está con este es la más factible que que se puede hacer también por lo que la comisión es baja también por la icon y nada pues hacer en la transferencia pues es tomar copiar este este copiar estar la red bien y vaya hacia la transferencia del otro exchange o bueno de la exchange donde tengas las monedas de la icon para fondear nuestra billetera de bitex a través de la icon bueno esa es la forma para apertura de cuenta como depositar para hacer transacción aquí pues simple lo que tenemos que hacer es cuando tengamos los la icon pues tenemos que pasarlos a usdt y aquí en usdt que es este pues ahí si podemos hacer la compra de los bx que necesitamos para para este pueden estar listos para los launchpad que se vienen en febrero en este acuerdo corremos acá que como vamos a hacer una compra pues cuando tengamos las monedas pues aquí en esta parte dice orden límite y acá pues irá a mercados aquí en orden límite pues lo que vas a hacer es colocar un valor acá pones el precio como vas a comprar pues aquí no sale nada porque como no lo he fundido te ha dado cuenta pues no tiene nada pero pues aquí pondrías el precio como vas a colocar la orden de entrada acá cuántos vas a comprar a este precio y nada pues si vas a comprar el 25% del capital que tengas o el 50 el 75 o todo el capital que tú tengas yo voy a ver si de pronto logro grabar un vídeo cuando esté fundeando esta cuenta para que este vídeo no se haga tan largo y tratar de explicarte como es el funcionamiento de hacer la transferencia acá algo que se me está pasando es esto hay que ir a esta parte de acá y hacerle la verificación de calle c de acuerdo verificación a ver vamos a verificarlo le vamos a colocar el nombre el segundo nombre el apellido a ver acá el segundo señor le damos guardar y continuar la identificación en esta partecita lo que vamos a hacer es a ver vamos a buscar qué tipo de identificación tenemos todo así que pasaporte número de identificación vamos a colocarle acá dice el hogar de emisión lugar de emisión vamos a decir aquí colombia vamos a darle colombia fecha de acá imagen frontal imagen trasera le vamos a subir luego de que ya esté subida pues vamos acá y le vamos a dar en guardar guardar y continuar le vamos a dar enviar para revisión ok creo que está en revisión vamos a esperar a ver qué pasa nos volvemos otra vez a aquí lo que tenemos que hacer verificar de dos pasos bueno la verificación del calle si ya toca esperar está en revisión verificar el correo electrónico a otro indicador de dos factores bueno esto también lo vamos a hacer pero hay que hacerlo para tener más seguridad de la cuenta configuración cuenta bancaria si quieres añadir la cuenta bancaria la puedes añadir libreta de direcciones agrega direcciones frecuentes a la libreta de direcciones así los retiros y transferencias posteriores ya no seguirán la verificación de dos pasos bueno si uno quiere añadir esta billetera bueno aquí está idioma monedas por la cuenta de este dispositivo bueno eso ya queda criterio de cada uno si lo quiere hacer o no de acuerdo bueno luego de que nos hayan verificado pues ahí si nos vamos a esperamos que nos verifiquen para luego si hacer el fondeo de la cuenta de acuerdo y nada eso es todo si arte las gracias por ver este vídeo y pues de antemano agradecerte que tú me apoyes con un like en estos vídeos en estos vídeos que tengo si mira si te sirve pues nada apóyame con un like suscríbete a mi canal para que puedas recibir más información de la que estaré subiendo y dale campanita con eso te estará llegando un aviso cuando suba un vídeo a mi canal si te agradeceré inmensamente si me apoyas la visión que tengo de este canal pues es tratar de enseñar y y es explicarte mi experiencia en esto de inversiones en el mercado forex y que tal me va con las criptomonedas en cuanto a inversiones compras y los launchpad y este que es otro mercado fuerte que son los indios sintéticos que es un mercado de trading en este momento se está dando a conocer mucho en el comercio del trading dios te bendiga grandemente por apoyarme en este proyecto y por ver este vídeo bendiciones un abrazo y hasta un próximo vídeo chau